Música Empezamos de inmediato con la información nacional. Lomas de Sargentillo a partir de hoy cuenta en su totalidad con el servicio de alcantarillado y agua potable. La obra fue inaugurada esta mañana por el presidente de la República, Rafael Correa. Con una inversión de más de 11 millones de dólares, el Lomas de Sargentillo se convierte en una de las primeras localidades del país en contar con una cobertura del 100% de ambos servicios básicos. Son cerca de 9 mil habitantes de dicha población que se benefician de esta obra. Para esta obra, el banco entregó un financiamiento de 4 millones de dólares, de los cuales 2.6 millones constituyen asignación no reembolsable, es decir, más del 60% es una contribución directa del Estado ecuatoriano para la ejecución de este proyecto. Luego del agua potable financiamos la primera y segunda etapa del alcantarillado sanitario. En la primera etapa se entregó un crédito por 4.3 millones de dólares con un subsidio de 3.1 millones, es decir, el 73%. Los gobiernos locales no tienen capacidad, en muchos de ellos, para por sí solos hacer obras que son muy costosas, como agua potable, alcantarillado, nosotros hemos ayudado sin tener que hacerlo, por responsabilidad, porque no pensamos en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Esta obra generó cerca de 400 plazas de trabajo. Hemos pasado meses dificilísimos, pero buena noticia es que estamos saliendo adelante, y les insisto, no es por casualidad, es porque hemos sabido hacer las cosas y protegiendo siempre a los más débiles, y seguiremos adelante. Y hasta mayo, cuando entregue el gobierno, seguiremos entregando agua potable, alcantarillado, unidades educativas del milenio, centros de salud, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, para nuestra gente, para sus hijos, para nuestras familias, para el Ecuador, para el presente, y para el futuro de la patria, compatriotas. Ecuador aspira a concretar hasta el año 2025 inversiones por más de 13 mil millones de dólares y la generación de unos 250 mil empleos. Así lo confirmaron hoy en Guayaquil autoridades de gobierno que, junto a empresarios y representantes de organismos multilaterales de financiamiento, presentaron el programa de desarrollo de la política industrial. Sobre el tema, escuchemos las declaraciones de los secretarios de Estado. Los empresarios podrán conocer las propuestas de financiamiento internacional que los organismos multilaterales tienen para la empresa privada. ¿Y por qué es tremendamente importante? Primero, por el acceso al crédito, obviamente. Ya hay grandes empresas aquí, como Adelka, como el propio grupo Arca, etc., entre otros, que han ya tenido oportunidad de acceder a esos créditos. Bueno, la política industrial prevé al 2025 13 mil millones de inversión, generación de 250 mil nuevos empleos, pero ya en este momento acumulado, como hemos dicho, superamos los 8 mil, 9 mil millones entre las inversiones que se hacen a través de la asociación público-privada y a través de los contratos de inversión que se han venido firmando. Así que vemos un futuro de gran expectativa, insistir en invitar a los empresarios en utilizar toda la infraestructura que hoy está al servicio de los ecuatorianos y que se atrevan un poco más a desarrollar este país que creemos que es una república de oportunidades. En este momento, presentando justamente la política industrial dada a la nueva plataforma productiva, la plataforma de competitividad sistémica. ¿A qué nos referimos? Bueno, reconocer todo lo que hemos avanzado, todos los elementos que antes no nos permitía plantearnos una política industrial contundente que hoy en día existen, como por ejemplo las hidroeléctricas, por ejemplo las carreteras, los puertos, la reducción de tramitología, la capacitación en talento humano, son condiciones completamente diferentes que nos permiten justamente plantearnos una política industrial contundente, que no solo nos ve hacia adentro, sino con una orientación exportadora, porque tenemos mucho que ofrecerle al mundo, eso es algo bastante interesante. Y el primer mandatario, Rafael Correa, ofreció un conversatorio a los medios de comunicación en el gobierno zonal del litoral al norte de Guayaquil. El mandatario se refirió a diversos temas de interés nacional, entre ellos la situación de Alianza País frente a las elecciones del 2017 y el informe del Fondo Monetario Internacional. Escuchemos. Alianza País en las elecciones del 2017. De octubre. Mire, ustedes siempre dicen los que se fueron y nunca hablan de los que vinieron. Yo le podría decir que más gente que ha venido a Alianza País porque ha visto nuestro actuar, que es la gente que se ha ido. Y lo que se ha ido, que les va a ir bonito, ojalá que no vuelvan. ¿Cuántos alcaldes se han adherido a la Revolución Ciudadana? ¿Cuántos alcaldes? Lo acaba de hacer el alcalde de Baños, que ganó por Avanza, me parece. Los alcaldes de Manaví, los alcaldes de Guaya. Uf, entonces eso no sale en los periódicos, solo sale el traidor que se va. Capacitaciones a las Fuerzas Armadas. A mí me apena mucho. Yo tengo un principio de una vida. Ven, se demuestra que tenías la razón. Pero no humilles. Es humillante decir que se tienen que capacitar los comandantes. Los comandantes no se tienen que capacitar en nada. Tenemos grandes comandantes. Luis Castro es un extraordinario general, extraordinario ser humano y muchos otros comandantes. Pero por unos cuantos que quisieron romper la Constitución, someter al Poder Civil, burlarse al presidente, no como Rafael Correa, como presidente de la República, pagan todo. Y eso es una mala noticia para todo el país. Y para mí principalmente, que tengo tantos queridos amigos en las Fuerzas Armadas, a los cuales aprecio muchísimo. Decrecimiento económico, informado por el FMI. Cualquier barbaridad le hace un gran daño al país. Ya mandan malos mensajes a los mercados internacionales, no entienden nada de lo que estamos haciendo. Y no les pasa nada a ellos. Lo que sufren son los países víctimas de estos irresponsables. Entonces, lo que hace el FMI, no sé cómo denominarlo, rocambolesco, ya ridículo, absurdo. Pero de todos modos, si eran los titulares de cierta prensa, ¿no? Imagínense si yo me equivocara 100% una predicción. ¿Qué me estaría diciendo la prensa? Estos señores calcularon al principio de abril que íbamos a crecer 4.5, vino el terremoto, y después dicen, no, sólo va a crecer 2.3. O sea, un error de 100%. Y, no contentos con eso, proyectan la economía hasta el 2021. O sea, estos señores en el 94 sabían lo que iba a pasar en el 99. En el 2011 sabían lo que íbamos a pasar en el 2016. ¿Quién puede creer esas tonterías? Sin embargo, cierta prensa, incluido el diario El Telégrafo, dicho CEPRAS, repite y da espacio a esta irresponsable burocracia internacional. Que le ha hecho tanto daño a Ecuador, a América Latina y al mundo entero. Pero bueno, habrá que seguir con esta gente ahí diciendo cualquier tontería. Entonces iremos trabajando y estamos muy optimistas de que las políticas económicas aplicadas han dado resultados. Se ve un cambio de ciclo. Este semestre vamos a crecer ya, y en 2017 con mucha probabilidad también creceré.